Hola Bueno Hola a todos ustedes Bueno aquí tenemos otro proyecto Que es un pequeño proyecto Que es encender y apagar un led con arduino No es un sencillo A mi me gusta la parte de la robótica Me encanta Entonces vamos a iniciar Lo que vamos a necesitar es Este proyecto consiste en encender y apagar Con arduino, encender con y sin O sin intermitencia por medio de un arduino Esta práctica se elabora con unas partes de la electrónica Encendido y apagado con led Y una programación que se hace un arduino de lenguaje ID Entonces ya vamos a ver que Lo que vamos a necesitar los materiales son Es un led Aquí esta tenemos un led Una resistencia de 220 ohmios Y aquí tenemos el arduino 1 Y dos cables jumpers Y este es el cable de USB de arduino Entonces Y aquí tenemos ya Lo que es la Lo que diseñé En Frixing Muy sencillo Ahí están las conexiones que se realizaron Para que pueda funcionar perfectamente Entonces Entonces Vamos a iniciar con el montaje De 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 Nuestro pequeño proyecto Aquí tenemos Vamos a Enconectar De De La Parte De La La resistencia Este va a ir a Conexión al Arduino Ya Arduino Al pin 13 Ya Y vamos a llevar El Lo que se llama a la tierra o el neutro al gene al gnd vamos a hacer la conexión al gnd aquí está por aquí está la gnd entonces conectar y la parte de la pin 3 que está sudadito ahora vamos a iniciar con la programación aquí yo tengo un pequeño que hice en en el arduino y de en la programación si ustedes ven ahí está lo que he programado ahora lo vamos a cargar que la flechita subir y ponemos cancelar para que no ustedes verán ahí está lo iniciado la intermitencia se prende se apaga se prende se apaga es un bueno es un sencillo proyecto que he tenido que realizar no muy bueno me encanta entonces uno de mi pequeño proyecto muy sencillo muy bueno aquí tengo unas resistencias de la que puedo estoy usando con mi un pequeño producto que hago no prende se apaga y y y y y y y y Primera parte Rixi Primera parte Primera parte Primera parte